Contigo siempre quiero estar y muy feliz podré cantar Habla, habla, hable, hable, hable Hay una emoción de Dios y el Señor te dice dame tu corazón Y el Señor te dice dame tu corazón Hable mi hermano, hable, hable, suelta tu lengua, suelta tu lengua No te quedes callado porque donde el pueblo de Dios se une Habrá grandes milagros Y la palabra de Dios le dice Si pides en mi nombre yo te odoraré Yo te odoraré Cuando te canto que sienten en mi Las aflicciones de mi se va Cuando te canto que sienten en mi Las aflicciones de mi se va Cuando te canto que sienten en mi Contigo siempre quiero ir Dile Señor que con el Señor puedes cantar Quiero Quiero Y muy feliz podré cantar Si pruebas bien Vuestro poder me sostendrá Si pruebas bien Si pruebas bien No temeré Vuestro poder Una corona Estás en la lucha Estás en la prueba Pero el Señor te condonará Tú me darás Y muy feliz podré cantar Y muy feliz podré cantar Viene más, viene más Una corona Muchas destacan problemas Muchas destacan enfermedad Y muy feliz podré cantar Y muy feliz podré cantar Y muy feliz podré cantar Que felicidad Y muy feliz podré cantar Suelta tu lengua, suelta tu lengua Te felicidad Y el evangelio es poder de Dios Declaralo, declaralo ¡Declaralo! Sí, sí, es poder de Dios 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 Sí, sí, es No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya A su iglesia levantar Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Te está llenando, te está llenando el Señor A su iglesia levantar Y en el cielo se oye Allí se oye, allí se oye todo el amor Lo que la tierra se canta Y en el cielo se oye Lo que la tierra se canta Vamos todos a la bala del Señor Suelta tu levo, suelta tu levo Suelta tu levo, suelta tu levo Suelta tu levo, suelta tu levo Un bandero hacia el mar Vamos todos a la bala del Señor Vamos todos a lavar el sedión De un bandero hacia el faro Vamos todos a lavar el sedión Vamos todos a lavar el sedión Así, así, así se anaba Dios 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 Así, 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 así se anaba Dios Así, así, así se anaba Dios Así, 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 así se anaba Dios Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Dale la bienvenida, dale bienvenido Santo de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu ¡Santo de Dios! ¡Santo de Dios! ¡Poder, poder, poder! Poder, poder ¡Poder, poder, poder! Poder de Dios Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder de Dios Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder de Dios Poder, poder, poder Poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Sí, 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 sí Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios Te está llenando, te está llenando, te está llenando, te está llenando Y abre tu corazón, y abre tu corazón, y abre tu corazón Y abra tu corazón Juego, 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 juego Fuego de Dios, fuego, 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 fuego Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Toda enfermedad se va, toda enfermedad se va Todo problema se va, va, se va, se va ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! Poder de Dios Juego de Dios Juego de lo alto 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 Juego Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Toda carga se va Juego de Dios Juego del Alto 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 Juego de Dios Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene De tan poder de Dios Viene, viene, viene Viene, viene Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Hay una mujer que está deliberando, hay una mujer que está deliberando con el gozo de adiós Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios ¡Te está llenando! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juego de Dios Sanidad, 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 sanidad Pide, 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 pide Hable, 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 hable Recibe, recibe, recibe Viene, 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 viene Recibe, recibe Recibe Hable, 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 hable Hable, hable Hable, hable tu corazón El Señor está a tu lado El Señor está a tu lado El Señor está a tu lado Hable, hermana, hable, hermana No te quedes callado, no Sí, 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 sí Hable, 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 hable Delante de Dios El Señor te dice Si confíes en mí Si confíes en mí te dice Dios Y yo te daré Dice Dios Si te confíes en mí Si me pides dice Dios Si me pides dice Dios Si me pides dice Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!